Gracias por estarnos acompañando y vámonos cada martes, vamos a hacer la cultura de debate entre los partidos y hoy le damos la bienvenida con mucho gusto a Celina Aldana, representante del PAN en Sonora. Eres secretaria, ¿verdad, Celina? Con licencia. Con licencia, bienvenida. Sí, gracias. Buenos días por acá, representante del PAN y PRI del FAM, ¿no? Lo podemos decir. Y está por acá Fernando Rojo de la Vega, él es el coordinador estatal de Claudia Chainbaum en Sonora. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy bien, ¿tú? Bien, gusto en saludarlos. Está invitado Movimiento Ciudadano, quiero aclarar, de última hora, ahorita me dan una explicación, pues, ningún, estaban fuera todos los voceros, por ejemplo, Scott Bates estaba en Salir de Colorado, Lira anda de boda con su hija, que es el que viene a la mesa, Luis Mario andaba con cuestiones ahí personales, en fin, se disculparon que el próximo martes estarán aquí, pero pues el debate no se puede detener. Lo hago, lo digo porque, de hecho, la autoridad electoral te obliga, ¿no? De repente con los debates también que estés, somos nosotros muy equilibrados y respetuosos. Así que, pues, faltan dos meses prácticamente, hay encuestas en donde Claudia Chainbaum, pues, no se movió, la del financiero, 17 puntos arriba, 20 puntos dice la reforma y en medio también de un proceso electoral, pues, con víctimas. Van 13, 14 candidatos muertos, asesinados, la de Celaya, ayer, con lo que vimos. ¿Por dónde empezamos, Celina? La ventaja, primero por la ventaja, 17 puntos no se mueve, Claudia Chainbaum, 17 puntos arriba. ¿Puede cambiar esto? Primeramente, pues, buenos días. Un gusto saludarte igual, Fernando, Luis Alberto y a todo tu público. Y sobre todo, pues, externar también en este día donde conmemoramos el Día Internacional del Autismo, ser solidarios ahí con todas las familias de este tema. Y a lo que venimos a abordar en el tema del debate. Hay un tema muy importante. Sabemos que Claudia tiene mucho tiempo trabajando en donde el gobierno, pues, ha posicionado su nombre. Y nuestra candidata, que es Xochitl Galvez, pues, relativamente tiene desde agosto para acá. Como bien sabemos, Xochitl participaba en el FAM para ser la representante y empieza ella la carrera hacia lo que es ser candidata a la presidencia. Y ella ha aumentado, ella ha avanzado fuertemente. Xochitl es la candidata de la esperanza, la candidata que busca la paz. Y bien lo decías ahorita, ve todos los pormenores que ha estado pasando en el país. Todas estas cifras de asesinatos y sobre todo que ya no puede seguir siendo esta alarma tan latente que estamos viviendo las mujeres y todas las familias de México. Como bien ella dice, yo quiero ser esa mujer valiente, fuerte, que construya la paz en el país. Para mí, esa es la encuesta más importante que nosotros tenemos que conllevar en estos momentos. Puede estar Claudia arriba, 8 puntos, 10 puntos, 15 puntos. Pero Xochitl va trabajando fuertemente y la mejor encuesta que hay es afuera. Son los ciudadanos. ¿Cómo ves con lo que está ocurrando, Fernando? Coincido completamente. La doctora Claudia Sheinbaum lleva mucho tiempo trabajando y dando resultados. Lleva trabajando en la campaña. También lo hizo como jefa de gobierno en su momento, donde dio muy buenos resultados. También en tema de seguridad, como lo mencionó la compañera. De hecho, bajó los delitos de alto impacto en 50% y los homicidios en 58%. De hecho, también aprovecho aquí el espacio, con tu permiso, Luis Alberto, para invitarlos a todos a conocerla, a escucharla, porque viene de nuevo a Sonora el 11 y 13 de este mes. El 11 y 13 llega la próxima semana. A ver, ¿se puede cambiar esto, Celina? Son 17 puntos. La encuesta del financiero no la movió. Es decir, cuando arrancaron las campañas en marzo, perdón, sí, en marzo, arrancó con 17. Y un mes después, 17. Y la reforma, 20. ¿Puede cambiar esto? Se puede cambiar. Los ciudadanos y los mexicanos están listos para poder participar en la elección del 2 de junio. Tiene miedo. México tiene miedo a salir a las calles. Tiene miedo de transitar. Tenemos miedo de salir y ser asesinados. Es un tema que nosotros tenemos que tomar los ciudadanos muy contundentemente. Y los ciudadanos lo dicen. Ayer en una colonia, lo mencionaba un señor, yo traía mi blusa de Xochitl Galvez, y me decía, muchacha, te pido de favor que luchemos muy fuerte por el país y que rescatemos lo que nos han quitado, que es la paz. Y eso, eso es lo que motiva a todos los ciudadanos para poder elegir este 2 de junio a Xochitl Galvez. Es una mujer que ha dicho que los abrazos, y que sabemos que los abrazos no han sido lo mejor para los delincuentes. No se está aplicando la ley. El trabajo que ha hecho Morena no ha servido para podernos dar la paz y la tranquilidad y la seguridad que los mexicanos nos merecemos. Necesitamos rescatar la vida digna de los mexicanos. Y ahorita podemos mencionar cifras, pero las cifras están ahí afuera. En las familias, con los jóvenes. Ve lo que acaba de pasar con Camila, con una niña, con una pequeña niña que puede ser de todos nosotros, de nuestras familias. No podemos permitir eso. O sea, yo no puedo comprender qué sucede por las cabezas de las personas que deciden asesinar a una niña. Pero eso es que la gente está cansada, está harta de que el gobierno de Morena no aplique la ley. ¿Cómo ves, Fernando? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y por qué no ha funcionado? Y por eso ocurre también. Naturalmente, yo tampoco puedo entender qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que decide asesinar. No sé qué viene al caso eso. Pero, pues, si pueden cambiar estos 17 puntos, pues, pueden cambiar. Esa es la promesa que ha venido diciendo la oposición desde hace más de 30 años. Podemos cambiar. Podemos cambiar la encuesta. Podemos cambiar nosotros. No pueden cambiar la ventaja. Realmente, como lo mencionaste tú, no yo, se inició en 17 puntos, sigue en 17 puntos. Bueno, no, 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 porque lo menciona la encuesta, ¿no? La encuesta del financiero. Si se puede cambiar, honestamente, pues, seamos realistas, si se puede cambiar, la ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum se va a extender como se espera, como se ha visto una sola línea entre el cariño del pueblo, entre una campaña muy adecuada, entre eventos con mucho cariño y afecto, esperanza. A diferencia de lo que vemos que no está funcionando para la oposición, que no es la campaña de la inseguridad, es la campaña del miedo. Porque venden la historia, la narrativa, curiosamente, de la paz, pero no dejan de hacer toda una campaña alrededor de una de las emociones más fuertes en el ser humano, que es el miedo. O sea, utilizan una manipulación emocional para poder opacar todo lo que realmente se ve en las cifras, en los datos, en el cariño de la gente, el mencionar que ayer estuve en una colonia donde había un señor que dijo tal. Pues yo también ayer estuve en una colonia donde dijo mucha gente que no se identifican en lo absoluto con la candidata de la oposición y que aman a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y qué es sobre la estrategia que dice que no ha funcionado de Morena, como lo acusa la oposición? ¿La estrategia que no ha funcionado en qué sentido? ¿En cuanto a la inseguridad se refiere? Pues depende de dónde se mide y bajo los ojos de quién se vea, porque realmente los números dicen, las cifras están ahí afuera, pues las cifras que mostramos son justo las cifras que están afuera. Las cifras del Inegi, las cifras del Enzo, pues esas son las cifras reales. Entonces, podemos naturalmente utilizar algunos instrumentos lingüísticos para hacer como que estamos hablando de otra cosa, pero las cifras son las cifras y esas son las que nos basamos. Hablando de cifras, no es únicamente la encuesta del financiero. La ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum está perfectamente marcada en todas las encuestas. De hecho, la encuesta que muestro aquí es la encuesta de encuestas que crea un promedio de todas las casas encuestadoras donde ni una sola le da la ventaja a la candidata de la oposición y todas muestran una ventaja, algunas mucho mayores de 17 puntos para la doctora Claudia Sheinbaum. Selena, se pone a interrumpir. Adelante, Selena. ¿Cómo ves? Hay otras encuestas también que ponen a Xochitl Galvez a 8 puntos a distancia, a 7 puntos a distancia. Y hay algo muy importante y fundamental. El gobierno de Morena ha arrebatado el tema de salud. Hay una carencia de medicamentos hacia afuera en las familias. Hay una carencia en el tema de seguridad. Él menciona un tema emocional. Claro, las familias necesitamos paz. Manipulación emocional. Las familias no manipulamos. La sociedad en sí, si tú sales hacia afuera, eso es lo que te comenta, tú vete a Caborca, vete a Ciudad Obregón, y ellos no tienen una paz y no tienen una tranquilidad ni en las escuelas de sus hijos, ni en el trabajo de los esposos. Y claro que las emociones es lo que conlleva a luchar para poder tener un mejor gobierno. Y eso es lo que la señora Xochitl Galvez nos emite y nos invita a que nos unamos como país, que nos unamos como mexicanos, para poder recuperar lo que nos han arrebatado. Todos los recursos que directamente eficientaban de una forma u otra, las infraestructuras en los municipios, por ejemplo, el fondo minero, el tema de los apoyos con niños de cáncer. El fondo minero con el que se hacía rico Beltrones. Estamos hablando de ese fondo minero. O la infraestructura que ha construido Alfonso Durazo como gobernador del estado de Sonora. Porque el fondo minero era un negocio minero para ciertas personas, particularmente en el gobierno de Claudia Pavlovich. Morena habla de mucha corrupción. Pero muy casualmente se recuperó el fondo minero de una manera más pragmática en el que no se depende de la federación. Porque gracias a gestiones del doctor Alfonso Durazo, se logró cambiar el domicilio fiscal de Grupo México para Sonora, que ya no requerimos de una gestión del gobierno federal para obtener ese recurso y le cae directamente al estado. Fíjate que no, estás muy equivocado. El fondo minero era hecho para ayudar a los municipios en donde estaban las minas o donde están las minas. Y se ayudaba mucho en las calles, en el drenaje, en el agua, en las necesidades vitales de los ciudadanos. Morena habla mucho de la corrupción de los años anteriores y que ha hecho ahorita. O sea, no hay nadie de todos los que son corruptos dentro de Morena, no hay nadie tampoco perseguido. Nada más Morena persigue a los que dicen que son sus opositores. Pero y la gente que está dentro y todo lo que ha estado pasando con los hijos del presidente, todo lo que ha estado pasando con sus hermanos, todo lo que ha estado pasando en el Tren Maya. Dime una obra importante para México que le haya servido a los mexicanos. Ahora, ¿qué tan importante es? Digo, si tienes las pruebas, me imagino que pusiste una denuncia. El PAN Nacional lo ha hecho. Entonces, o no tienes las pruebas o simplemente a pesar de tenerlas decidiste no denunciar por alguna razón. Hay mucha gente que les ha denunciado. Inclusive la misma Xochitl Gálvez la ha denunciado, sí, de la Casa Gris. Con todo gusto te las mostramos. Yo no, pero Xochitl Gálvez sí. Tenías pruebas y no denunció. Interesante, ¿no? Es como suele operar la oposición. Pero el Partido de Acción Nacional lo ha hecho. ¿Qué es lo que sucede con ustedes? Pero presentan las pruebas. Se lavan las manos muy fácilmente. Por cierto, mencionó, lavarse las manos, mencionó ahorita el tema de Caborca. Específicamente Caborca. Podemos ir a nosotros casos. Pero aquí también se muestra cómo el resultado de seguridad en el tema de Caborca se ha reducido el tema de los homicidios. Como mencionaba, el tema de la campaña de miedo se basan en situaciones reales, que es una realidad en el país. Toda su historia ha sido un país que sí tiene un alto índice de violencia. Pero casualmente se ha revertido la tendencia tanto en el Estado de Sonora, en México, como particularmente en la Ciudad de México. Por eso queremos que la doctora Claudia Sheinbaum sea nuestra presidenta, cosa que ya es una cuestión de escasos 61 días. Pero lo que queremos es que ese cambio de tendencia tan radical que ha tenido en la Ciudad de México, en los homicidios dolosos, en los delitos de alto impacto, al igual que en la percepción de seguridad, de hecho es uno de los cambios más radicales que ha habido en la percepción de seguridad en los últimos 30 años. Pasó de nueve ciudadanos que se sentían inseguro a cinco ciudadanos. O sea, tenemos una mejora del 50%. Los caborquenses y muchos sonorenses, perdón, ya no salen por las noches. No pueden transitar las carreteras por las noches. Por las balas que trajo Ventrones particularmente. Xochitl Gálvez inició su campaña en Fresnillo, en el lugar más violentado, muy difícil en el país. No inició en un evento magno en el Zócalo, donde hay acarreados. Ella inició con la gente, en donde sufre la gente, porque es empática con los problemas. Es ahí donde necesitamos a una mujer que venga y piense en las familias, en los mexicanos, que venga a resolver. En todo este tiempo que ha gobernado Morena, no hemos visto resultados en seguridad, no hemos visto resultados en el tema de salud. Entonces, los mexicanos estamos llamados a este 2 de junio a poder hacer este cambio, este cambio digno que necesitamos. Y esto nos lo ofrece Xochitl Gálvez. Si nosotros queremos un país sin medicamentos, si queremos un país que siga dividiendo, un país que siga extorsionando con este tipo de divisiones que hacen desde el Palacio Nacional, pues entonces voten por Morena. Pero nosotros, si queremos un cambio en donde nuestro adulto mayor, nuestros niños, regresen con sus apoyos con medicamentos, voten por Xochitl Gálvez. ¿En qué se distinguen las propuestas? Ciertamente, Claudia Sheba lo ha dicho, y lo dice también aquí su representante, Fernando Rojo, que ella bajó los delitos en la Ciudad de México cuando era jefa de gobierno. ¿Cuál sería lo distinto que harían, por ejemplo, Xochitl Gálvez? Que está también el tema de la transparencia que ayer lo presentaron, pero ya que se fueron la seguridad, cada quien trae sus datos. ¿En qué se distinguiría Xochitl Gálvez? Para empezar, Claudia Sheba es la continuidad del gobierno de Morena de Andrés Manuel. Es la continuidad del arrebato de la salud, el arrebato de la paz, en donde no se han resuelto el tema de la seguridad, lo vuelvo a mencionar, porque es el tema que más sufren los mexicanos. Miedo, miedo. El tema de la economía, el tema de las mujeres. Y Xochitl Gálvez es una mujer que no va a abrazar a los delincuentes, sino que va a aplicar la ley y va a enfrentar todos, todas las necesidades y todas las desgracias que tiene ahorita este país y va a llegar a resolverlas. Pero las va a llegar a resolver de la mano de todos los mexicanos, con gente capaz, con gente que está decidida a hacer este cambio. ¿En qué se distinguiría Claudia Sheba o de su estrategia? Pues la verdad es que en qué se distingue la doctora Claudia Sheba de Xochitl Gálvez creo que es una pregunta que se responde sí sola. No estamos hablando... En cuanto a la estrategia de seguridad, por eso digo. Ya que se metieron con el tema de seguridad. El tema de seguridad. Ella dice, Xochitl Gálvez no va a abrazar a los delincuentes, los va a perseguir. ¿En qué se distinguiría? Xochitl Gálvez ya abraza a los delincuentes, no abraza a los delincuentes de la oposición con los que hizo todo el pacto de reparto de notarías para poderse acomodar en toda esa coalición que tienen. Pero me parece mucho más propositivo hablar de las propuestas de la doctora Claudia Sheba porque así como lo hizo en la Ciudad de México, justo lo que queremos es que lo haga en todo el país. Creo que ustedes también lo quieren porque, como mencionas, no se trata de dividir al país. Todos votemos por Claudia Sheba y nos dejamos de divisiones. Digo, ya son muy pocas las personas que se tienen que pasar de este lado para que sea una clara definición del 100%, pero en el caso de la propuesta de seguridad es muy interesante porque a diferencia de lo que hizo Peña Nieto, Felipe Calderón con el tema de la seguridad, donde aumentaron unos 198% los homicidios, el otro 59%, representando como lo hace bien la oposición. Pues la doctora Claudia Sheba no solo quiere atacar con más policías en las calles porque tiene claro que no es un tema únicamente policías y ladrones, sino por supuesto fortalecer y dignificar el trabajo de las unidades de seguridad, pero lo más importante que no se vea visto nunca en un gobierno en este país es atacar las causas subyacentes que generan la inseguridad. Es decir, atacar la pobreza, atacar el rezago educativo de tal manera en que no se den las condiciones que obligan a las personas tener una base de soporte mínima, un bienestar mínimo de tal manera en el que no haya razones para que recurran a la delincuencia y al crimen organizado para poder sostener a sus familias. Que eso es una cosa que le molesta mucho a la oposición de la manera tan integral y empática con la que se está abordando el tema de seguridad por parte de la doctora Claudia Sheinbaum porque no es un tema de más armas en las calles, no es un tema nada más, es un tema de resolverlo de fondo. Esto es algo que se ha venido trabajando en este país o prometiendo por parte de la oposición desde hace muchísimos años y hasta ahora se está viendo una solución de fondo. Que lo más importante es entender que como absolutamente todas las cosas en la vida, todas las mejores cosas llevan tiempo. O sea, el largo plazo no se trabaja igual que el cuarto plazo. ¿Te refieres a los programas sociales o a las causas de las que hizo el presidente? A los programas sociales y en general a todas las causas subyacentes. Es decir, no solo son los programas sociales, también son las becas, también son los espacios educativos, son muchos factores los que generan la inseguridad. Hay algo muy importante que quiero sumar. Tú mencionas el tema de los muertos de los diferentes gobiernos. El gobierno de Morena es el que lleva más muertos, llevan más de 180 mil muertos y es un tema que duele, es un tema que puede, es un tema muy sensible en el país. Xochitl ha mencionado en distintas ocasiones darle dignidad al policía. Escuchábamos ahí que el tema que cuando ella sea presidenta les va a dar una vida digna a los policías, darle que no ganen menos de 20 mil pesos, que tengan su seguridad social porque ellos son los que dan la cara y enfrentan en las calles a los delincuentes y aparte de hacer la cárcel máxima de seguridad y entre otras propuestas que ella ha hecho, hay que hacerlo con hechos, yo nada más con palabras porque Morena nada más habla y se escuda en los programas sociales y no es nada más eso. Los programas sociales tienen años en el país y se siguen desarrollando y se van a seguir entregando. Pero no le llegaban a la gente, le llegaban a la oposición donde se quedaba el dinero arriba y nunca llegaba hacia abajo. Le van a seguir llegando a la gente y en el caso del adulto mayor su ayuda, su pensión será a los 60 años es propuesta que ha hecho Xochitl Galvez y eso no es nada más. No funcionan los programas. Los programas sociales han ayudado mucho a las familias. Y si se van a las bases y hemos ido a las bases hemos ido a las causas y con los programas no han funcionado. Nosotros recordaremos que el tema se ha funcionado. El Seguro Popular ayudó a cientos y miles de familias en cuestiones de enfermedades graves de cáncer y otras más y ahorita se los quitaron y la misma gente te lo dice ya no puedo ir a atenderme en el Seguro Popular ahora tengo que comprar los medicamentos. Entonces claro que eso era un apoyo un programa social que ayudaba. Claro que tienes que ayudar y proteger al que menos tiene pero tenemos que hacer otras cosas tenemos que desarrollar tenemos que ayudar a la clase media porque son los empresarios los que sacamos adelante los que sacan adelante el tema económico para que pueda haber precisamente esos apoyos. Y algo muy claro que ha dicho Xochitl y lo digo en esta mesa los apoyos sociales al adulto mayor se quedan están en la constitución nadie te los quita cualquier gobierno que llegue partido que llegue los gobiernos los tiene que otorgar porque así lo hizo Morena precisamente para que no lo pudieran quitar en caso de que no tuvimos una candidata tan buena como la doctora que se ha hecho. Cuestión de que querían pedirle a Lina incluso no sabes que esos programas no se vaya condicionen pero se referías a los programas que como dicen ellos los hizo Morena los hizo el presidente los apoyos a eso se refiere que están haciendo mal uso Morena aunque son programas que hizo Morena es un programa que ha venido de gobiernos anteriores por ejemplo el programa del adulto mayor se implementó con Fox y se ha ido desarrollando con Calderón y se ha ido desarrollando con Peña Nieto y se ha ido desarrollando con Andrés Manuel cuál debe ser y está correcto a lo que ella invita es que el INE mencione y haga la comunicación hacia el país que eso no lo va a quitar llegando Xochitl Gálvez como bien lo dice Morena es la invitación que hace Xochitl y yo lo invito igual a Fernando y a todos los partidos es muy importante que el INE como es un programa que está en la constitución claro que lo puede mencionar o sea es un tema que lo puede decir sí o sea ese programa nadie lo quita partido que llegue gobierno que esté lo implementa ¿cómo va Fernando? ya para concluir en este tema que es parte de lo que dicen ustedes también bueno pues son programas que creó Morena aunque ella dice bueno hay otros apoyos que vienen de Fox ¿cómo ves esta solicitud? lo principal que viene de los gobiernos anteriores fue la tendencia de inseguridad ¿no? no se trata que me crean a mí lo pueden revisar en los datos en el INEGI en ENSU pero también qué curioso que mencionen lo del INE porque ahí vemos otra de las ocurrencias de la candidata a la oposición en la que no cuadra lo que dice se le olvida a los dos días y dice otra cosa y se mete el pie ella sola en el caso por ejemplo del INE el INE no se toca siempre y cuando no lo toquen ustedes porque están mencionando que el INE no se toca y casualmente se le encuentra a Xochitl Galvez utilizando propaganda en espectaculares utilizando el logo del INE pero no autorizado entonces como siempre las ocurrencias y la incoherencia de parte de la oposición donde que nadie haga mal más que yo que nadie robe más que yo que nadie haga pactos por notarías más que yo porque están en contra de la democracia de ninguna manera se quiso desaparecer el INE creo que hace falta más información acerca del tema porque llevamos rebatar la institución que garantiza la democracia y que sea el árbitro de las elecciones el empujar la democracia hacia enfrente lo hicimos quitando un dedazo como lo suelen tener ustedes o pactos de sangre como lo suelen hacer las mafias italianas pero también se empujó de varias maneras no tuvimos un dedazo la revocación de mandato es un avance para la democracia donde la doctora Claudia Sheinbaum también ya se va a poner dentro de ese marco para que en el caso que los mexicanos siendo gobernados con ella como nuestra futura presidenta pues podamos utilizar la revocación de mandato en el caso de que no nos parezcan los resultados pero por supuesto que nos van a parecer como a la mayoría de los mexicanos no a mí ni a ti y en la visión sesgada de la oposición donde somos yo y un grupito de cuates los que decimos eso es lo que quiere México eso es lo que dice México pero cuando hablan de toda la cantidad como el señor que mencionas que conociste ayer en una colonia a la hora que mencionan les dicen amamos al presidente López Obrador nunca nos habían atendido de esta manera queremos la continuidad de Morena queremos el segundo piso de la cuarta transformación y sin la menor duda queremos como presidenta a la doctora Claudia Sheinbaum ahí es cuando no dicen lo que opinan los mexicanos aquí es un gobierno nada más de una sola persona de Andrés Manuel y es la continuidad Claudia de Andrés Manuel no se proyecta esa es la forma en la que piensa la oposición Claudia Sheinbaum es una candidata completamente independiente que por supuesto comparte ideologías con el presidente Andrés Manuel López Obrador como lo compartimos todos en el movimiento pero de ninguna manera lo hace como es controlada por X González la candidata de la oposición eso ya es una proyección de cómo funcionan ustedes el candidato es el presidente nunca ha dejado de ser candidato es el vocero de la campaña de Claudia y es un tema la verdad muy aberrante todo México somos voceros de la campaña vamos a concluir conclusión entonces conclusión el tema de la seguridad es mejor la propuesta y por qué votar por Claudia Xochitl y cerramos acá te agradezco hay que apoyar a Xochitl Galvez yo invito a todos los mexicanos y mexicanas que este 2 de junio vayan y elijan por el cambio que vayan y elijan por la paz por la seguridad por regresar la salud a las familias por cuidar a nuestras mujeres y a nuestras niñas que no sigan esas cifras aumentando de 11 mujeres asesinadas diarias y las que se cuentan sabrá de las cuantas más y necesitamos participar y luchar por esa dignidad que necesitamos en el país por la paz y esa mujer valiente esa mujer empática esa mujer que sabe exactamente lo que es ganarse la vida y lo que sufren los mexicanos porque está ahí con ellos es Xochitl Galvez cerramos contigo pues la conclusión viene siendo la misma con la que abrimos la mesa de debate que realmente es la ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum es apabullante en la que se va a seguir ampliando en los próximos meses y que solicitar el apoyo a todos los mexicanos a la mayoría evitar la división como lo mencionó la compañera y que todos votemos por la doctora Claudia Sheinbaum que es la candidata que ha dado una mayor coherencia la candidata que tiene propuestas no ocurrencias la candidata que promete un mejor futuro para México una continuidad de algo que ha estado funcionando algo que sienten la mayoría de los mexicanos y que construyamos todos juntos el segundo piso de la transformación al lado de la doctora Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer de México nos vemos el próximo martes gracias Celina te agradezco mucho gracias Fernanda Rojo no es eso no es eso no es eso no es eso